Bueno, buenas tardes, nos encontramos con Sonia Gómez. Para quien no te conozca, ¿quién es Sonia Gómez? Pues soy Sonia Gómez, sevillana, cantante, compositora, y para aquel que no me conozca, pues yo antes tenía el pelo azul, porque estaba en una banda, y ya pues he vuelto a mi color natural. Bueno, estás tirado, como aquel que dice, a la piscina, en solitario, para sacar el EP, probar, volver a South California, o de momento tirar por solitario. Pues de momento, como el grupo está en stand-by, no hemos dicho nada porque estamos en stand-by, que ahora van a estar intentando hacer sus proyectos en solitario. En solitario. Y en mi caso mi proyecto es musical, y nada, he ido probando e ir sacando singles, single a single, y si todo va bien, pues esperemos que un EP pronto. Pues anteriormente has sacado tres singles, ¿qué nos puedes hablar de ellos? Título y qué refleja cada canción. Pues mira, el primero que saqué fue Como tú ninguna, que es un tema que le dediqué a mi mejor amiga, porque siempre ha estado ahí, siempre me ha ayudado, y de hecho yo le pedí que se viniese conmigo a Ibiza, a componerlo, ella me dijo que de cabeza, no me puso ningún impedimento, y un día me levanté y dije, jolín, si es presta no, por y para mí, pues le voy a dedicar un tema, y le hice como tú ninguna. Pues está muy bien. El segundo tema que saqué es Me quiero primero, que es un tema que compuso con Beli Basarte y con Alberto Torres, y habla básicamente de quererse a uno mismo, de ponerse primero y de tomar las decisiones que tú quieres tomar sin pensar todo el rato en lo que los demás van a opinar. Luego saqué de cero a cien, que básicamente es autobiográfico, porque yo soy o cero o cien, o todo, o nada, o Juan o Juanillo, como dice mi padre, y yo tenía también esa idea en la cabeza, y un día fui al estudio y dije, tengo que escribir sobre esto, porque no puede ser que yo no tenga intermedio, ¿sabes? Siempre soy los dos extremos. Y el último que he sacado, pues Ado Fénix, que básicamente también una idea que llevo dándole muchas vueltas, que ya plasmé en febrero, también junto a Beli Basarte. Y es un tema que habla de salir de esas malas épocas, ¿no?, de esas sombras, y de tus cenizas renacer, igual que hace el ABC News. Claro, claro. ¿Cómo está yendo el tema? ¿Cómo lo estáis viendo en redes sociales? ¿Se está viendo mucha repercusión? Bueno, acabamos, aunque no esté grabado, acabamos de ver que te reconoce todo el mundo, por toda la juventud, por tu antiguo grupo C-California, pero bueno. Hablándonos un poquito de la gira que vas a tener próximamente, Ciudades y Días. Pues mira, voy a estar el 9 de noviembre en la Sala Bardot, aquí en Madrid. El 27 de noviembre... no, 20 de noviembre en Sevilla, en el Lady Drama. El 27 estaré en Murcia, en el Café de Alba. El 28 en el Paraíba, en Barcelona. El 29 en el Volander, de Valencia. Y luego me voy a ir a Bilbao, que si no me equivoco es el 5 de diciembre. El 6 de diciembre en Zaragoza y el 7 de diciembre en Valladolid. Todas las entradas y todo están tanto en mi link de Instagram, o sea, en mi perfil de Instagram, como en el de TikTok, hay un link ahí maravilloso que tú le das. Y te lleva para todas las ciudades, para todas las entradas, o sea que es fácil de acceder. Para quien no lo recuerde, ¿cuál es tu Instagram? It's Sonia Gómez. It's Sonia Gómez. Vamos, con que pongan Sonia Gómez en redes va a salir. De acuerdo. Saltaremos el charco. Tienes previsto México, América, nada, ¿no? De momento no. De momento España y por lo que se ve, bastantes fechas y nosotros nos alegramos. Muchas gracias. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Ahora mismo en el panorama musical hay muchísima gente que me encanta. Muchísimas. Te voy a decir, además que las escucho en mi casa, las escucho. Samurai, me encanta. Paula Cups, me encanta. Alba Reche, me encanta. Marina Reche también me gusta muchísimo. ¿Y quién más te puede decir? No han... Qué mucha gente que yo escucho, Belén Aguilera. Te gustaría hacer una colaboración con ella. Hombre, me encantaría. Pues juntaríamos todas esas artistas para hacer por lo menos un disco de colaboraciones. Oye, mira, sería maravilloso. Porque serían muchas las que han nombrado. Total. ¿En qué formato podemos encontrar el EP? Ahora mismo solamente en digital, pero va a salir en formato vinilo o CD o solamente va a ser digital de momento. De momento los singles que he sacado están solo en Spotify, en la misma plataforma, Amazon y demás. Pero nada, esperemos que pronto pueda sacar ese EP físico y con más canciones, por supuesto. De acuerdo. Y ya para terminar, ¿nos podrías mandar un saludo a nuestros seguidores del paparazzi musical y a tus seguidores? Claro que sí. Pues nada, os mando muchísimos besitos a todos los que estáis viendo este vídeo, al paparazzi musical. Y agradeceros que sigáis ahí, a mi ladito, dándome tanto calor y que os quiero mucho. Nos vemos pronto. Pues muchísimas gracias, Sonia. Nada, a ti. Gracias. 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 Gracias.